Paraguay Productivo es una realización de Racil Producciones. Pese desde la raíz, Lácteos y los Colonos, Petromax, Unamos Caminos, Récord Electric, Lactolanda, Shopping China, Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. Este encuentro representa una valiosa oportunidad para fortalecer la cooperación regional, el intercambio de experiencia y la búsqueda de soluciones conjuntas a los desafíos que enfrentamos en el desarrollo de esta iniciativa de integración regional. El Corredor Biotránico, sin duda alguna, es un proyecto de gran envergadura que transformará la realidad de nuestros pueblos. Les doy la bienvenida a todos a Boquerón, Chaco, Paraguayo. La mayoría de ustedes pasó por el nuevo puente llamado Héroes del Chaco, que une Asunción con el Chaco Paraguayo. Efectivamente, el Chaco Paraguayo es una tierra de héroes, de valientes, de hombres y mujeres que han forjado el desarrollo de nuestra tierra. Aquí nos acordamos de los indígenas que poblaron esta región desde hace siglos, de los pioneros mananitas que hace casi un siglo llegaron a esta tierra para establecerse en búsqueda de nuevos comienzos, y de los gloriosos soldados paraguayos que defendieron este territorio. Hoy, mediante el Corredor Biotránico, motivo que nos convoca como territorios subnacionales en este quinto foro, para apreciar lo que está pasando en esta parte del tramo, quiero hacer mención a las importantes inversiones que se están realizando desde el gobierno de Paraguay, como la reconstrucción de la Ruta Tranchaco, la nueva Ruta de la Leche, y las ya iniciadas obras en la Ruta 12 hasta General Bruguez, y el último tramo en Paraguay de la Biotránica entre Mariscal de Tigallivia y Pozo Hondo. Toda esta región, el Chaco Paraguayo, está viviendo una transformación sin precedentes, una gran integración y un desarrollo sin igual. Mañana, viernes, queremos ir al Alto Paraguay, con el colega gobernador Arturo Méndez, para apreciar los avances en la construcción del puente de la Ruta Biotránica. En el Paraguay, el 44.3% de nuestro territorio conserva su cobertura forestal. En Boquerón, el 59.3% de nuestra superficie total lo hace. Para la producción canadera, agrícola y para los desarrollos urbanos, solo se usan en total 41% de la superficie. Esto significa que en Paraguay y en Boquerón, entendemos que el desarrollo va de la mano de la preservación. Somos un modelo sustentable. Paraguay se está desarrollando a pasos agigantados, según datos del INE. La pobreza bajó del 50.7% en el año 2002 al 22.7% en el año 2023, mientras el PIB por cápita subió de $1,312 a $5,693 en el mismo periodo. Significa un crecimiento del 334% en 21 años. Bueno, vamos a ponernos serios un ratito porque con la vida no se juega. A todos los amigos que usan moto, incluso a los motocarros, usen a casco, chaleco reflectivo y respeten las señales de tránsito. Recuerden que la moto no tiene paragolpe y en el momento menos pensado puede pasar lo peor. Sin embargo, aún persisten brechas que deben ser cerradas. Por ello, celebramos el nuevo programa de alimentación escolar Hambre Cero, que es una propuesta del presente gobierno y cuyo objetivo principal es alimentar al 100% de los niños que asisten a escuelas en el país durante todo el año lectivo. En Boquerón, con el apoyo del presidente Santiago Peña, estamos avanzando en la implementación del Hambre Cero que llegará a todas las ciudades y además de alimentar a los niños, genera una inversión sin precedentes sobre la producción local. Por lo que creemos que la generación de empleo y la reducción de la pobreza puede darse con mucho más rapidez y eficiencia. Boquerón y todo el Chaco paraguayo se está transformando en un polo de integración y de desarrollo. La ganadería tiene en esta región a una de las mejores producciones de carne del mundo. La agricultura vuelve a ganar espacio protagonismo. Van de la mano en un círculo productivo que produce un desarrollo industrial que está creciendo de forma exponencial. En los próximos meses ya se podrá procesar toda la producción de soja del Chaco paraguayo a través de la fábrica aceitera Pineros del Chaco S.A. Bueno, vamos a ponernos serios un ratito porque con la vida no se juega. A todos los amigos que usan moto, incluso a los motocarros, usen a casco, chaleco reflectivo y respeten las señales de tránsito. Recuerden que la moto no tiene paragolpe y en el momento menos pensado puede pasar lo peor. Aníkereyabinderape e indebe rutas del este. Todo esto genera atracción y una gran cantidad de personas que vienen al Chaco central paraguayo a instalarse aquí para desarrollar su vida familiar y futuro. Los muchos desarrollos inmobiliarios en los alrededores de Filadelfia, Loma Plata, Boquerón y Mariscal de Tigallivia son una muestra de lo que está ocurriendo. La población está creciendo y con ello el dinamismo de la economía. También los turistas están llegando para conocer esta región por su increíble naturaleza, la calidez humana, la interacción de las diferentes culturas, el respeto mutuo y un ambiente de trabajo esforzado con un clima muy exigente. Alentamos a que más inversión privada sigue viniendo. Creemos que es fundamental para el desarrollo de la infraestructura y a los servicios que necesitamos para que el corredor biotecnico sea un éxito. Nuestro país goza de un clima de negocios favorable, caracterizado por un ambiente proactivo hacia la inversión, trámites simplificados y un gobierno receptivo a las necesidades del sector privado. Boquerón tiene las puertas abiertas para el desarrollo. El futuro de nuestra región está en nuestras manos. Tenemos la oportunidad de construir juntos un futuro mejor para nuestras familias, un futuro de armonía, de paz, desarrollo y de integración. Muchas gracias. 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 Así tuvimos la edición especial del acto oficial del Foro de la Bío Oceánica en Loma Plata, auditorio repleto con realmente intervenciones impresionantes que nos hablan del potencial que se está desarrollando con el corredor biooceánico. Hasta la próxima edición de Paraguay Productivo. Paraguay Productivo fue presentado por Chacomera Automotores, Puerto Seguro, Agua de la Costa, Constructora LT, Desarrollando el País, Yerba Mate Selecta, Vida Sana Trébol, Constructora TIC, Inverfín, Toyotoshi, Carnes Don Pepe, Rutas del Este, con los auspicios de Vancov, Crece desde la Raíz, Lácteos y los Colonos, Petromax, Unamos Caminos, Récord Electric, Lactolanda, Shopping China, Arcoiris, 25 años, con sabor y confianza.